¿Te gustó la canción? Sí, es hermosa. ¿Te gustaría cantar y tocar un instrumento al mismo tiempo? No sé. Haremos un coro y empezaremos a practicar pronto. ¿Por qué no te inscribes? Sería genial. Lo pensaré. ¿Qué pasa? ¿Te ves feliz? No pasa nada. Aileen, ¿cuánto cuesta una mandolina? ¿Mandolina? Tal vez unas quince liras. ¿Por qué? Tengo unas cosas que hacer. Semilé está en prisión. Carolina en el hospital. Y tú estás agonizando. Me siento como en el purgatorio, entre el cielo y el infierno. ¿Acaso sabes de qué lado está el cielo y de qué lado el infierno? Yo en verdad deseo el cielo. Pero terminaré en el infierno. Casa de empeño. Muchas, me gusta. ¡Much! Muchas gracias a todos y a todos. ¿Dónde están todos? ¿Por qué no vienen a cenar? ¿Hijo, nadie vino? Yo sí vine. Mi querido pequeño. Te quiero, hijo. Papá. ¿Qué? ¿Mamá apuñaló a alguien? ¿No? ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde sacaste eso? Un niño me dijo en la calle. Se lo pregunté a la abuela. Ella me dijo que fue un accidente. Fue un accidente. ¿Eso fue? Papá. Extraño a mamá. Papá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no traes a mamá? Termina tu cena, hijo. Ella vendrá. Úsale a mamá. ¿Qué pasa, hijo? Mamá. ¡Sale a mamá! ¿Qué pasa? Chau. 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 Berrín Berrín ¿Qué quieres? ¿Por qué esa cara? ¿Dónde está Metea y Ailín? ¿No han venido a cenar? No lo sé Claro ¿Hablaste con tu madre? Lo hizo el abogado ¿Y qué pasó? ¿Aceptó la propuesta de Karolín? No me lo dijo ¡Maldita sea! ¿Qué es ese ruido, eh? No lo sé ¿Y ese ruido no lo soporto? ¿Qué es eso? Una mandolina ¿Mandolina? ¿De dónde la sacaste? La compré ¿La compraste? ¿Se puede saber con qué dinero la compraste? Con mi dinero ¿Con qué dinero? Del reloj ¿Lo vendiste? ¿Eh? ¿Vendiste el reloj que te traje de América? Uh-huh ¿Y cuánto te dieron? Diez liras Diez liras ¿Sabes cuánto pagué por él? No lo sé Cuatro veces más ¿En cuánto lo vendiste? Diez liras Diez liras ¿Puedo? Vendiste ese hermoso reloj para comprar este pedazo de madera Este pedazo de madera es una mandolina Es música ¿Música? ¿En serio? Ven aquí ¿Por qué lo inventiste? ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¡Regresa! ¡Por favor! ¡Ya basta, papá! ¡Ven acá! ¡Ya basta! ¡Basta, papá! ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Abre la puerta! ¡Abran! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡En este momento! ¡Es que no supe qué hacer y lo encerré! ¡Mete! ¡Que me abras, mete! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Hermano! ¡Ven aquí! ¿Te atreves a encerrarme, Berrín? ¡Eh! ¡Dímelo! ¿Cómo te atreves a encerrarme? ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Eh! ¿Desde cuándo son tan necios? ¿Desde cuándo se volvieron así? ¡Eh! ¡Ya sé lo que voy a hacer con ustedes! ¡Traeré a Carolina a vivir aquí! ¡Eso lo haré! ¡Carolín vendrá a vivir aquí! ¡Traeré a Carolina a vivir aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Gracias por ver el video.